La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER VIVA LA RADIO PODCAST Siempre Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los Negocios. Hoy, huelga en los puertos desde un puerto, el primer puerto pesquero en España, el de Vigo. Este es el grito de guerra de los estibadores en Estados Unidos, en huelga ya. No contract, no pay, es el grito de guerra de 25.000 estibadores en tres docenas de puertos americanos. Prácticamente toda la costa esteamericana está parada. Dos tercios de las importaciones de Estados Unidos están en jaque. Son tres billones de dólares en juego. Es prácticamente el triple de la economía española. Y lo que está ocurriendo allí es una batalla, un pulso entre dos corrientes. Por una parte, por una parte los puertos que dicen hay que robotizar, hay que modernizar y hay que hacer más eficientes aquellos puertos. Por otra, los trabajadores que están diciendo necesitamos subidas salariales porque los puertos han ingresado no mucho, muchísimo más. Han multiplicado por nueve sus beneficios. Así que los estibadores piden un 77% de subida en una profesión en la que se ganan ya hasta 100.000 dólares anuales. Hay un pulso que ahora mismo amenaza no con paralizar el comercio en Estados Unidos, que también, sino sobre todo el comercio internacional. Con un mensaje muy claro del presidente de los trabajadores, Harold Daggett, diciendo vamos a luchar. Y esta es la amenaza, parar el comercio internacional. Así que esto no es una noticia ni internacional ni solo americana. Hay toda una corriente de fondo que afecta también en España. Los estibadores dicen que los beneficios de las empresas han aumentado un 800%, es decir, se han multiplicado por nueve frente a lo que ingresaban antes de la pandemia. Las empresas dicen, apártense, la robotización es inevitable, no se puede organizar un puerto sin esos robots. Así que ante este pulso los trabajadores están diciendo nos van a oír. La amenaza es esta. Todo lo que entra en Estados Unidos entra por puerto por mis hombres y esos hombres se van a parar, dicen. Así que lo que tenemos es un pulso que puede parar el comercio internacional y que puede afectar desde luego aquí a Europa. Porque si los puertos americanos cierran hay que buscar rutas alternativas, más largas, más caras. Porque si lo que exportamos allí no puede entrar, tenemos un problema también aquí. Y porque lo que importamos desde allí tampoco puede salir. Así que esta huelga que ahora mismo acaba de echar a rodar está dejando ya problemas. Sara Canals, Washington. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. ¿Cuál es la situación a esta hora? Pues los efectos ya se están sintiendo en Estados Unidos. Hoy hay miles de cargas paralizadas. Muchos productos se están amontonando en los muelles de los puertos afectados. Y esto está empezando a provocar una escasez de alimentos en supermercados y comercios locales. Interrupciones en las cadenas de suministro, cuyos efectos podrían sentirse hasta pasada la Navidad. Y se traduce también en pérdidas millonarias, diarias, que han puesto a Estados Unidos en alerta. A nadie le habíamos importado hasta ahora, cuando ven que la cadena se rompe, decía Harold Daggett, el líder de este sindicato. Cuando ven que los coches, la ropa y la comida no llegan es cuando se preocupan, decía Daggett, que reclamaba al gobierno con esta dureza y esta indignación que presione a la patronal. Exactamente lo que piden es renovar un contrato para los siguientes seis años, que está a punto de caducar, y que incluiría un aumento de salario sustancial, en general más equidad de sueldos en el sector y la congelación de todos los automatismos portuarios. Aunque la sensación entre los estibadores es que no se les ha escuchado, llevan de hecho desde mayo negociando sin suerte, y aseguran ahora que están preparados para pelear y dispuestos a repetir o a superar la huelga del 77, que duró, atención, tres meses. El calibre del problema es tal, la magnitud es tal, que la Casa Blanca ha cambiado de posición literalmente en 48 horas. Joe Biden decía inicialmente, no vamos a entrar en esto. Esto es negociación colectiva, yo no entro a negociar esto. 24 horas después, la posición de la Casa Blanca ha cambiado. Y lo que dice literalmente es, la mejor manera de que los trabajadores obtengan un salario y un beneficio justo, es que se negocie ya, y que se garantice un acuerdo justo. Así que, en 24 horas, la Casa Blanca está intentando trabajar para desbloquear esta situación, mientras, de fondo, la batalla es esta. Se puede llevar un comercio internacional, un comercio moderno, sin robots, sin maquinaria, frente a lo que dicen los estibadores. Este es el argumento de los estibadores, aquí estoy yo, aquí hay máquinas y no hay nadie más, es decir, se pierden puestos de trabajo. Y a este mensaje de guerra, el de hay que seguir luchando porque las máquinas no pagan impuestos, dice. Este es el debate, el impacto en costes es tan brutal que JP Morgan ha estimado que son 5.000 millones de dólares diarios, los que se pierden en Estados Unidos, más los efectos de rebote que vivimos en economías internacionales. Así que, el pulso en los puertos está servido ya. Alejandro Molins, consultor en Logística Comercio Internacional, colaborador de la Cámara de Comercio Internacional. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. ¿Cómo está usted? Empecemos por, primero, los trabajadores. Dicen la automatización es una reducción de empleo. ¿Lo es? ¿Es evitable esa robotización? ¿O esto es algo que se va a imponer sí o sí? En la época de la inteligencia artificial, en la época de los mundos digitales, la robotización, la digitalización afecta a todos los sectores. No es una cuestión de ahora. Llevamos ya muchos años en que el número de personas empleadas en los puertos ha ido disminuyendo por la mejora de los medios técnicos, las grúas, sistemas automáticos. Con lo cual, yo creo que eso es un factor que tiene difícil vuelta atrás. Otra cosa es cómo eso se puede conciliar, porque al mismo tiempo, el tipo de personal que se está contratando, el tipo de personal que trabaja, cada vez es gente con más capacitación. No es gente que levanta y mueve bultos, sino que son técnicos que trabajan con medios, digamos, mucho más avanzados. Es muy complicado pensar que hay una vuelta atrás. Otra cosa es ver cómo eso se puede conciliar. Hay información de los plazos que se va a tardar en ir cambiando la utilización de sistemas logísticos más avanzados, pero yo creo que eso no tiene fácil retorno. Claro, pero los trabajadores aquí están diciendo que somos capaces de parar no la economía americana. 25.000 trabajadores lo son, sino la economía mundial. ¿Esto se resuelve al final con una ganancia, como están pidiendo, de un 77% prácticamente de duplicar salarios? ¿Quién va a ganar esto? Hombre, cuando tú empiezas una negociación, esto ya es una opinión al margen del tema logístico, pues cada uno coloca sus apuestas lo más altas posibles. El salario medio en Estados Unidos de un estibador superaba hace un par de años los 100.000 dólares al año. Si usted se acuerda, Javier, ese mismo debate se produjo también en España al hablar del tema de los estibadores. Entonces yo creo que hay como tres asuntos distintos. Uno es el tema de los salarios, sin la necesidad o no de actualizarlos. Llevamos 50 años en toda la zona esteamericana sin una huelga de estas características, con lo cual habrá que analizar qué factores pueden ser razonables en la negociación. Otro tema es el tema de la tecnología. Yo creo que los estibadores son los primeros en saber que también todo el tema de la tecnología ha supuesto una mejora en sus condiciones de trabajo, una mejora en las condiciones físicas, una disminución drástica de accidentes y de problemas. Y otra cuestión es cuál es el futuro del mundo de la estiba y del mundo del movimiento portuario. Entonces yo creo que son temas que se pueden negociar de forma distinta. La apuesta, hombre, hablamos de cadena de suministro, por tanto, si hay una huelga en un país, una economía importante como la de Estados Unidos, no es que sean capaces de parar todo el mundo, es que si un barco no llega, un barco queda parado, es un barco que luego no puede seguir su ruta, con lo cual no puede llegar al siguiente puerto, y efectivamente hay un efecto en cadena. Y luego lo que sí está claro es que el arrastre de estos efectos al cabo de un tiempo, usted se acuerda también que seguimos con el tema del canal de Suez, seguimos con el problema de los pasos por el Índico, con lo cual todo eso acumulado efectivamente es capaz de generar un efecto rebote. De hecho, ya lo hemos notado porque las navieras han empezado a utilizar la amenaza de la cláusula de fuerza mayor y de entrada ya han subido las tarifas, con lo cual el primer efecto indirecto, o muy directo, ha sido la subida de precios en el transporte internacional. Conforme vayan pasando los días, las cifras, hablamos ya de miles de millones de dólares con cierta facilidad, las cifras se van a ir aumentando, con lo cual esa es la amenaza. Pero yo creo que eso es un tema que tendrá que ponerse encima de la mesa en la negociación, porque efectivamente el paso de los días supone una acumulación de costes, no solo en Estados Unidos, sino en toda la cadena de suministro. Una última cuestión breve aquí. ¿Cómo estamos en España? Estamos con puertos que son muy eficientes, en términos de tamaño relativamente pequeños respecto a los grandes puertos del mundo, hablamos de puertos que no superan los 5 millones de contenedores, hablo de carga en contenedores al año, frente a los 14, los 15, los 18 de otros puertos europeos, especialmente en Holanda y en Alemania, y frente a los 20 y tantos millones de contenedores en Asia. Pero creo que tenemos una estructura portuaria muy eficiente, que trabaja muy bien, que ha resuelto, digamos, todo el tema de conexiones de forma importante y que es un gran activo y en este momento hablamos de un sector que supone casi el 10% de nuestra economía, por tanto, no es una cosa menor. Pues Alejandro Molins, consultor en Logística, Comercio Internacional, colaborador de la Cámara de Comercio Internacional, gracias por estar con nosotros esta noche aquí en la SER. Un abrazo. Un abrazo, Javier, y gracias a ustedes. Hoy, esta es la que tenemos, hoy, hoy esta es la gran amenaza al comercio internacional allí, en Estados Unidos. Y de aquellos puertos, y de aquellos puertos a estos, porque hoy, ya les digo, hora 25 de los negocios, viaja, hoy estamos de puerto y de feria, en el sector pesquero. Bueno, llevamos muchos años ya veniendo a esta feria, realmente es una feria bastante importante en el sector del pescado. Conchemar es una feria que nos parece muy interesante, venimos apostando por ella desde hace muchos años, porque se congrega todo el sector. Hoy nos hemos venido a Vigo, hoy nos venimos a Conchemar. Hora 25 de los negocios. Cadena SER. Estamos de cita acá porque él es un importador de la empresa, voy a hacer publicidad. Porque aquí viene todo el, desde muchísimos clientes nuestros, y está representado todo el sector del congelado y del pescado en España. Y esto que están escuchando es, en fin, la voz y el ambiente aquí. La experiencia. Bueno, pues creemos que debemos estar con nuestros clientes, sobre todo estar cerca de ellos, y creo que este es un punto donde se hacen muchísimas relaciones. En una industria, la industria de la pesca, que en España agutina a 803 empresas, que mueve casi 20.000 millones de facturación y que tiene 30 y casi 5.000 empleos. Muchísimas relaciones personales, aparte de comerciales. Venimos a ver a la gente con la que ya trabajamos, a pasar un rato juntos, que a veces hablamos por teléfono, nos mandamos e-mail, pero no nos vemos las caras. Esa industria de la pesca tiene cita hoy aquí, y no es solamente aquí. Aquí hoy vienen 46 países expositores, vienen 110 naciones visitantes, vienen unos 25.000 asistentes a Conchemar, a la Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Exportadores y Transformadores de Productos de Pesca y de Agricultura. Tenemos 260 empresas aquí sentadas, tenemos 11.000 millones de facturación aquí y tenemos 20.000 empleos directos. Así que hoy, María Díaz, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Javier, ¿qué tal? Nos hemos dado un paseo por aquí. Javier, lo estás viendo y escuchando. En las sillas principalmente blancas y nudes de los stands y salas de reuniones de Conchemar, se escucha sobre todo inglés y mucho castellano, pero en sus pasillos se mezclan el italiano, el portugués, el chino, el senegalés, porque allí donde hay pesca y a donde llega el pescado les interesa venir a Conchemar. Quien quiere dejarse ver y hacer negocio en este sector está en Conchemar. Realmente, si no estás aquí, difícilmente te puedes proclamar especialista de pescado. La de José María Ferrer, de Emesfret, es una opinión unánime. Él también espera hacer negocio en Conchemar. Además, nos aseguran, en general, que un día aquí vale más que meses de reuniones telemáticas, porque este sector, que mueve millones, 18.150 millones de euros solo en España, sigue siendo muy tradicional y necesita mirarse a los ojos para cerrar contratos. Mucha gente que viaja, visita las ferias de países de la antigua Europa del Este, África, obviamente Asia. Pedro Espino representa una empresa de Islandia. También sigue siendo un sector muy masculinizado, que con excepciones, como la de María Inmarga, al frente de una armadora callega, Candoa, que están aquí por lo mismo. Creo que este es un punto donde se hacen muchísimas relaciones personales, aparte de comerciales, y nos parece importante. Y porque desde Vigo se ve el mundo, hoy, el de la pesca. Eloy García, presidente de Conchemar, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, lo primero, pequeño esto, ¿eh? Sí, pequeño. Realmente es grande y pequeño a la vez. Son muchos metros cuadrados, pero están absolutamente ocupados. 46 países, 110 visitantes. Esto no es 110 países visitantes. Esto pequeño, pequeño no es, ¿eh? La verdad que es difícil pensar en 110 países. Si quieres nombrarlos, no te va a costar. Déjeme que hagamos lo que hacemos como cada vez que revisamos sectores. Siempre empezamos por sector, acabamos en empresa. Así que déjeme preguntarle primero por sector, el suyo, de la pesca. ¿Les preocupa lo que acabamos de escuchar? ¿Les preocupa un problema logístico en Estados Unidos que podemos acabar pagando aquí? ¿Les preocupan los costes? Nos tiene que preocupar a todos. A ver, el negocio nuestro tiene circunstancias propias y otras exógenas que a todos le va a importar un colapso del tráfico marítimo internacional porque al final, bueno, pues se producen contenedores que no vacían, no vienen vacíos, que nos retrasan los buques y acabamos de oír ya que las navieras han subido los fletes. Pues si suben los fletes, sube el precio de la mercancía, cualquier mercancía que sea. Y el pescado también, lógicamente. Claro que es muy preocupante. En el mundo global en el que vivimos, cualquier circunstancia de este tipo altera. Y lo saben bien los trabajadores de la costa este de Estados Unidos cuando dicen que van a paralizar la economía mundial. Pues como sucedió en el canal de Suez, como puede suceder, ellos lo saben, pues pueden paralizar la economía mundial. ¿Esto podemos pagarlo en pescado más caro para empezar? ¿Esto se puede pagar así? Pescado más caro, ropa más cara, coches más caros. Realmente el transporte afecta a todas las mercancías. ¿Esto a ustedes les duele especialmente? Se lo digo porque ustedes ya vienen de un repunte inflacionista. Y porque cada vez que uno habla con supermercados, grandes superficies, usted lo sabe. Lo que dicen es, no, no, nosotros no hemos subido. Los que nos lo han subido han sido los pescadores, los que nos lo han subido han sido ellos, no nosotros. ¿Ustedes han dado un repunte inflacionista aquí? ¿Ustedes le han pegado una subida a los precios? Nunca. Realmente ha ido contra márgenes. Nosotros no hemos tenido un repunte inflacionista en los precios de nuestros productos. Y lo que sí es cierto es que nuestro sector es un sector muy resiliente. Hemos pasado por muchas crisis, estamos internacionalizados desde hace mucho tiempo. Un sector muy profesionalizado, con muchos niveles distintos y mucho filtro de entrada. Digamos que si a alguien le toca la lotería mañana puede hacer muchos negocios, pero no va a hacer un barco para pescar pandalus borealis en Groenlandía, ¿verdad? Digamos que esto es un sector con una especialización muy grande y muy acostumbrado a sufrir las circunstancias geopolíticas. Desde independencia de países, como en su día en Namibia, de Sudáfrica, con barcos pescando, con licencia de Sudáfrica, que se quedaron en un limbo internacional, a problemas bélicos que sufrimos en la actualidad, todo cuanto subida de fletes seguros, cambios de moneda, energías, todo nos afecta independientemente de nuestra propia actividad. Uno tiene que hacerlo bien dentro de su empresa, pero además tiene todos estos factores exógenos. ¿Y con esas presiones ustedes aguantan? ¿El sector aguanta? ¿O aquí va a haber jugadores que caigan con más costes, con más tensión geopolítica, con más costes también en el transporte? ¿El sector aguanta? El sector aguanta, el sector va como una moto, el sector va muy bien, a la vista está, estamos ahora mismo en una feria internacional, con unos completamente el espacio ocupado y más que hubiera se ocuparía también, se hace un volumen de negocio enorme. El año pasado hicimos un estudio con la Universidad de Vigo del impacto de la celebración de la feria en el territorio en donde se realiza. Pues la feria deja 235 millones de euros de beneficio en el territorio donde se realiza y genera 6.500 empleos en cada edición. Realmente eso es porque hay un volumen de negocio total de 750 millones de euros en tres días dentro de la feria. Esto es un negocio que funciona. ¿Y el empleo aguanta? Porque estamos hablando de robotización en puertos, estamos hablando de robotización allí. 20.000 empleos tienen aproximadamente, ustedes, el sector de la pesca tiene 35.000 en total. ¿El empleo aguanta? El empleo aguanta. Y el problema que estamos oyendo los estibadores pues vive desde la primera evolución industrial. Realmente claro, claro que toda mecanización, cada robotización implica una transformación en los sistemas de trabajo. Bien, escuchábamos antes a señalar hablar de que no tiene vuelta atrás, es que no tiene vuelta atrás. Habrá que arreglar de la mejor manera posible y escalonarlo de la mejor manera posible con estos 25.000 trabajadores de la costa esteamericana. Y lo mismo, y lo mismo aquí que los factores, los sistemas productivos cada vez están más mecanizados y donde la mano de obra cada vez está más especializada. Pues, presidente de Conchemar, un placer tenerle aquí con nosotros, Eloy García. Gracias y suerte y ánimo, porque todavía le queda negocio, ¿eh? Muchísimas gracias. Hoy esta es, esta es la escala de hora 25 de los negocios. Conchemar, la Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Transformadores y Exportadores de Productos de la Pesca y Acuicultura, con sede en Vigo, está integrada por más de 200 empresas que representan el grueso de la facturación del sector de productos del mar congelados. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Gracias. 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 Gracias.